Música Creo que si, fueron años, muchos años donde nuestro padre nadie le regaló nada ellos vinieron, vino muy joven a Rodito, tenía 7 años cuando vino quedó huérfano de madre, su hermana Juanita lo crió, estuvieron viviendo juntos con su padre después su padre se enfermó también y con Juanita quedaron solos donde ya después de haber hecho el servicio militar tomó la decisión de hacer pareja y formar, comprar, vender, todo lo que se podía hacer para criar sus hijos y para ir para adelante como lo hizo siempre un hombre que era muy luchador, muy trabajador, no tenía problema con nadie, no tuvo problema con nadie lo único que hacía era hacer clientes, vender, compraba alfalfa, vendía alfalfa, vendía carbón hacía muchas cosas que en realidad, te digo, cuando tenía un vehículo se iba la gente en campo a traerlo por el día de los muertos a traerlo en el cementerio, él la duraba siempre siempre para que sus hijos crecieran también junto con ellos y poderlo hacer estudiar y todo lo que podía tener en una familia Sí, Eduardo, el apellido de Emilio marca mucha trayectoria aquí en la ciudad Sí, es algo que te puedo decir, un apellido que no es el verdadero apellido mi abuelo vinieron de Italia en medio de la guerra vinieron y pararon en toda la mayoría en Santa Fe bajaban desde los buques, los barcos y bajaban en la provincia de Santa Fe él tuvo la suerte de estar en la parte de Arrufó, provincia de Santa Fe luego lo cual después decidió venir el proyecto y el verdadero apellido era Miglio todos mis familiares, parientes que tenemos en Santa Fe son Miglio nosotros somos Emilio así que las deudas anteriores quedaron atrás y bueno, pero la trayectoria es ser buena persona y para adelante, trabajar siempre y en mi caso lo hice socialmente, comercialmente y bueno, ya que estamos Dolido por la otra parte, después de tantos años haber formado de una despensa a un almacén donde lo cual el almacén no se iba a abrir porque no teníamos el salón en condición en ese tiempo se iban a inaugurar las casas del Valle de Holandra en ese actual estaba como intendente don Enrique Bricio y bueno, le dijo don Emilio, ¿por qué no abre urgente que van a inaugurar el barrio? no, el salón está todo sin revocar, sin saglar no se haga problema ¿cuánta bolsa de porno le hace falta? y de cal yo le traigo toda la que hace falta y usted la devuelve no lo pueda y así nació el almacén don Emilio y digo, por eso es lo que marcaba recién por ahí hoy se ven grandes firmas que se han instalado pero uno siempre tiene ese recuerdo de lo que significa la palabra, el apellido, Emilio lo que es la trayectoria en esto de por ahí el almacén como lo planteas vos, supermercado y yo realmente con una clientela muy fiel sí, después nosotros fuimos creciendo todo y las cosas fueron avanzando la tecnología más moderna y pasó a llegar al supermercado y bueno, después uno de los socios Carlos, Ricardo y Eduardo Eduardo soy yo de los cuales tomé la decisión después de tanto tiempo de haber tenido un infarto un cierto tuve que ablojarle el trabajo y tomé la decisión de retirarme con los cuales Martín y Luca formaron una distribuidora mayorista y de los cuales actualmente está hoy día y yo lo hago como un joven para ayudarle a ellos a andar en la calle y creo que son años difíciles pero hay que darles para adelante bueno Eduardo, nosotros siempre la verdad que tenemos la posibilidad de charlar con vos nosotros tenemos notas cuando nos cruzamos tenemos un respeto tenemos un cariño muy especial por vos por lo que siempre has sido y sos como persona bueno, por ahí ahora tenemos mucho contacto con Martín y esas son las cosas que han ido contagiando a nosotros y que nos permiten que más allá de la profesión nos encontramos con amigos así que realmente siempre desearte lo mejor porque cuando es algo comercial cada uno tiene una tarea yo tuve una tarea y también tuve la tarea de ser social haber trabajado en distintas instituciones haber dejado obra me parece muy importante y eso me orgullce porque la gente te conoce bien porque las cosas que se hicieron se hicieron bien siempre porque siempre me gustó que los balances salieran al día ganaron o perdieron en cualquier institución los balances tenían que mostrarle a la gente porque la gente siempre estuvo con nosotros siempre donó siempre estuvo siempre puso dinero en cualquier institución pero las obras quedaron eso no es importante porque tuve mucha gente muy buena a mi lado Eduardo como siempre gracias al contrario agradecido y sabemos que siempre contamos con vos porque somos grandes amigos y un profesional como vos que en este momento te estás encontrando trabajando por la municipalidad que es algo que para vos es muy bueno porque has hecho un avance muy grande gracias un abrazo gracias